Bienvenidos a un nuevo video de Enter the Gungeon a ver si es bueno esta vez consigo llegar a algún sitio mal tengo que matar a este aunque muera en el proceso pero tengo que matar a este es normal este es solo una vez y esta arma esta arma es la polla esta sinergia es la polla vale, ya he conseguido esa eso es lo que... eso es lo que tal ostia cojonudo un malvito que no pida de un maslo perfecto, pues... vale vamos a ver que me das tu si es que me das algo porque teniendo esta en algo más o menos bueno cañón de camisetas vale, no, no esta mal no esta nada mal no esta mal tengo 7 no me da para comprar una no esta malvito bueno, aquí que tal ya no tengo mas vida pues nada la batalla más rápida que he tenido contra un observador este los huevos y encantadísimo que estoy ojo no os penséis ni por un segundo lo contrario no se para que es como... esto es moneda de hierro vale voy a mirar a ver que es y que hace cuando lo uso una habitación aleatoria de de este mata todos los enemigos mueren no no fuck ah coño porque le he dado de rebote le he dado de rebote de puta hijo de puta no hay nada por aquí mira, ya no tienen tele ah mira, ya no tienen tele a ver si consigo mas wones macho estaria cojonudo conseguir mas piedras de guones y que se queden ahí hijo de puta como osas cabrón a ver recárgame que he gastado mucho de esta calla y el este me cura de vez en cuando cuando me hacen daño me puede curar ha entrado un fuego pingo dios mio me he quedado me he quedado en una situación un poquito trambúlica la verdad a ver esto también te da coolness movería eres maguey vamos y eso y eso y también disminuye en 20% creo o algo así me da un descuento en el precio de la tienda me ha dado porque sois un normal no por otra cosa lo contaré me ha dado otra vez porque sois un normal y no me está curando la mierda esta ahora es verdad si me pego los esfuerzos no le pasa no jaja vale para esto estaba venga bueno fíjate cuentas aunque no me ha dado daño no por qué coño estoy yendo directo a por dios mio qué coño ha pasado hoy no hoy ahora joder me han quitado toda la puta vida me cago me cago me cago le di a este y ya no no corto llaves y n 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 A ver... Acá ¡Ah! Me gusta y ya está ¡Gah! ¡Uuuh! Ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¡Qué bien! No, que por lo menos si me caigo ya no me hago daño. A ver si hay algún boss que tenga nada. Esto abajo lo puedo evitar. A ver, aquí hay una llave. Las llaves son mías. A ver. ¡Ja! ¡Ah, cojones! Vale, que tengo 800.000 de estos. Vale, vale, vale. ¿Cuántas de los pollos? No. Los pollos se quedan aquí para siempre. ¡Ja! ¡Venga! Vale. A ver. Mira, tiene un pequeño... ¡Qué asco de veneno! ¿Para qué quiero? Ahí para abajo. Abajo hay lugar. Vale. Lo tendría que haber hecho antes, pero bueno. A ver cómo está el puto viento. Los pollos que no están haciendo. Van aleatoriamente, por curiosidad. No me ha gustado eso. A ver. 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 No me ha gustado. 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 A ver. ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Cubito de hielo? No sé. ¿Cómo que los objetos aquí? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer el tiempo? Ah, el tiempo. Vale. La mayoría de los objetos de las manmorras se sobrecalientan brevemente al usarlos. Este cubito de hielo es perfecto para enfriarlo. Perfecto. Ok. Este otro no es. Es este. Aquí hemos dicho. ¿Tengo algo que me interese? Hemos dicho que no. El guón de cristal a lo mejor. No. No. Ok. 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 medio no sé por qué no he utilizado las estas pues tenía una buena yo con que me salgan estas cuatro que parece que es un buen conjunto pero ya ya no me va a seguir tenía alguna las balas enfadadas y las otras las buscadoras lo que haría muy buena muy buena combinación el agua ah mira me la he podido perfecto vamos a ver un poco esto porque aparece anda mira a ver si aparece el vampiro me vendría conmigo creo que no pero por este caso me voy a tocar igual y ¿quién falta? ¿quién falta? ¿y dónde? por dios ya ya fuego al viento por favor no sé si lo estáis oyendo porque tenía un filtro de de rubio creo que sí lo estáis oyendo creo que sí lo estáis oyendo de la persiana de la persiana de la persiana me installé tope no y Juan le Bien, bien, está muy bien. Por aquí hay otro. Probablemente este por aquí. Luego vamos por ahí y ya está. Vamos a usar un poco esta para volver a seguir. Vamos a ver. Despejado. Mochila, ¿cómo que mochila? ¿Cómo que mochila? ¿No sabes lo que es una puta mochila? A ver, una vez me salió aquí un hada que me jodió bastante la existencia. No sé en qué piso, pero lo hizo en una ocasión. No sé si hay más ocasiones más atípicas. T4. No sé quién será de mochila. Espero que no. T4. T4. T5. 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 No sé si se da el pan como... ¡Ah, mierda! Estoy intentando usar el puto F4 y me van a terminar muriendo. Ah, bueno. Es lo que yo pienso. Muertérrimo. No me cae bien. Ya está. ¡Arabe! Me cae bien. No es tan gusto. A ver, tengo ahí un ritual. Me cae bien la puta, ¿en serio? ¿En serio? ¿Por una? Me quedo ya medio atrapado, macho. No me cae. Niño, tuki. No me cae bien. No me cae bien. No me cae bien. No me cae bien. Lo me cae bien. y ah ah y 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 a ver y 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 que hay para atrás no bueno vamos a recoger la recompensa de hasta que es terminada vuelve con el conquistador bañado en la sangre de los enemigos pero acá está posible a mí mi computer joven a mí mí mi hijo tres mímicos pues nada, el año que viene a lo mejor lo podemos hacer pues nada chicos, lo dejamos por aquí este capitulín recordad que en la descripción tenéis el enlace a Twitter y Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo chao